En algunos lugares se inició 6 y media, 7 de la mañana a cortar el suministro. En otras zonas no se ha cortado todavía porque las reservas han resistido. Pero bueno, nosotros ya finalizamos lo que son los montajes. Lo único que resta es que están terminando de ajustar en la válvula que está en Rondó y Darwin. Y bueno, en 15, 20 minutos iniciaremos lo que es la prueba de presión, a ver si hay que hacer algún ajuste y si está todo en orden. Bueno, ya activamos los bombeos como corresponden para empezar a potabilizar y posteriormente a distribuir en la ciudad. ¿A qué hora más o menos se empezarán a alargar el agua para que llegue a las casas? Que seguramente es la pregunta del millón de la audiencia. Buenas noches, ¿qué quiere saber eso? Bueno, luego de iniciar la potabilización, estimamos que 22 horas puede empezar a retornar el suministro a la ciudadanía. Y recordemos que hay que recuperar las presiones. Estimamos que en horario de la madrugada, más tarde de la mañana, va a estar recuperada la ciudad completa. Zonas altas más demoran, un poquito más. Sí, sí, pero bueno, estamos hablando también de una temporada donde no hay tanto consumo, así que por ahí la recuperación va a ser un poco más rápida. Y bueno, en el día de hoy estamos terminando según los previstos, como bien informó la ciudadanía, que a partir de las 21 aproximadamente empezamos a potabilizar nuevamente. Bueno, aquí terminó el montaje, los últimos ajustes, pero estaban haciendo lo mismo allí, metros más allá sobre la calle Rondó. Sí, sí, es una cañería que costó un poco más desagotar, por eso la demora, pero bueno, estamos dentro de lo que estaba estimado. Si tengo dos minutos, te digo que nosotros, porque es importante este tipo de válvulas, no es algo que se esté innovando en la ciudad solamente. Todas las distribuidoras de agua del país y del mundo cuentan con datos de lo que pasa en las redes maestras de la ciudad. Nosotros trabajamos todavía ciega hasta que esto se pueda terminar, es decir que desconocemos los caudales que circulan en las cañerías de la ciudad. Ahora sabemos la sección, pero no sabemos si los caudales son los correspondientes que tienen que circular porque no tenemos esas mediciones. A partir de estas 43 válvulas es un panorama bastante importante que se va a dar. Estamos colocando válvulas desde 350 milímetros a 900, que son las máximas secciones que tenemos en la ciudad, y nos va a permitir tomar decisiones y prevenir algunos inconvenientes. Las presiones que se manejan en verano no son las que se manejan en invierno, y por ahí nosotros estamos manualmente operando eso, y lo vamos a tener en datos, en una computadora, y lo vamos a poder operar con el mouse para acomodar las presiones en la ciudad. Gracias por ver el video.